En este lugar, la persona que está dentro de Popcorn es... ¿Quién es Pablo? Es, no sé, no sé. Es, es... ¡Miroslava Morales! ¡Qué voz mujer! ¡Nuestra bella Popcorn! ¡Miroslava, venga aquí! ¡Qué voz que tienes! ¡Mi amor, te felicito! ¡Ese repiqueteo! Las pantorrillas de Miroslava están confiadísimas. Yo te digo algo, me quedaría hablando contigo 10 minutos, pero no hay mucho tiempo. Sí quiero saber, ven aquí, qué se siente haber estado dentro de Popcorn, el cariño que has recibido y el talento que has demostrado. Sí, se la escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy muy emocionada porque... Porque estar dentro de una máscara y en secreto es algo delicioso. Hacer lo que tanto me gusta, cantar y bailar delante de un país, es hermoso, creyendo. ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias a ti, Popcorn, por entretenernos toda la semana!